Canal Puebla.com Llevan un kit de accesorios de EXA, Pizza, Cot para todos, si necesitan los Cleo y el accesorio de Cineo. Tercer lugar, Tukin Tops. Fuerte un aplauso para los Tukin Tops, ellos vuelven al segundo lugar. Tercer lugar. Tercer lugar, perdón. Con parte de esta querida Tarasco, Cleo, IEU, Universidad de Nueva York, además a baterías de un par y también Pizza Hut. Fuerte un aplauso al tercer lugar. Por favor dime el segundo lugar. Ok. En segundo lugar. Vamos a hacer la entrega de su premio al tercer lugar, que es uno de nosotros, por parte de todos nuestros patrocinadores. Tamp especiales, Tamp locales, Tamp locales, Tamp normales. Tamp locales. Tamp locales. Tamp locales. Tamp locales. Tamp locales. está Tarascos, Zacarianos Tarascos, y a quien más tenemos, Aymar. Recuerdo, pido por favor que pase aquí al frente, en segundo lugar. Qué nervios, qué nervios, quién será, quién es en segundo lugar. Ok, pido al frente, SigSol del Conexión Central, segundo lugar. Este lo presentaría yo. SigSol, que estará aquí bien, participando del Conexión Central. ¡Las centralitas! Gracias, hijas del Verbo Encarnado. Gracias a las chicas del Central. Y bueno, quien va a estar ante miles de personas, ante el escenario más grande de la ciudad de Puebla, el concierto este. Estamos a punto de conocerlo. Tenemos a un padrino de lujo, Willy Saavedra. Tú nos vas a hacer el honor de mencionarlo. Y ahora sí, suelta la sorpresa. A ver, ok. Pues vámonos, vámonos con el primer lugar. Le voy a pedir a favor al DJ que quita la música. Este es un momento que tiene que estar. Muy atentos todos. Antes que nada, quiero saber quién es el servicio social. ¿Quién es Alfredo Regi? ¿Van a visitar tu bebé? Estaba en un momento. ¡Oye! ¡Regi! 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 Para que vayas a salsa el taller. El taller de salsa para queーホírenos a bailar en pareja el próximo 6 de junio en el complejo cultural. ¡Felicidades! Me llamó mucho el aplauso de tus talentos. ¡Felicidades! Muy bien. Y ahora sí. El primer lugar, vale la pena mencionarlo. es patrocinado por la Universidad del Baño de Puebla. Y es... El primer lugar es para... Tiene que haber absoluto silencio. El primer lugar, señores y señores, en este concierto, el que va a bailar, ¿no? El que va a bailar, ¿no? El que va a bailar, ¿no? El que va a bailar, el que va a bailar, el que va a bailar, el que va a bailar. Porque, ¿alguno se platiqué cuando yo era niño? El primer lugar es para... El primer lugar es para... ¡Total Dance de Lucha! ¡Aplausos fuertes! ¡Aunque sea la vida! ¡Muy bien! ¡Excelente música! ¡Alea, a Daniel Lu, a San Caracos! ¡A Juan Parsa, a Petarías Lombar, a Pizza Club! ¡También a Pizza San Andrés! ¡El grupo de DJs! ¡También a agradecer a toda una de las personas de participar en la promoción, de participar en la realización del evento! ¡Oigan y vengan acá! ¡Pinja de música, por favor! ¡A ver! ¡A la foto oficial! ¡Oficialmente, les hacemos la invitación, porque sean de la estación pop más importante Puebla, eso 987, en septiembre, ante miles y miles de personas, que venían todos los artistas, con su propio caberino, mezclaron todo, ¡Van a venir haciendo eso! ¡Van a venir haciendo eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oigan, gracias! ¡Y también a todos los que participaron, por tanto, que estuvieron con nosotros, por apoyar en nuestro proyecto, y la verdad es que es excelente! ¡Gracias Pizza Club y EU! ¡Gracias Cleo! ¡Gracias también a Pincas San Andrés! ¡A Inmar! ¡Gracias! ¡El próximo año nos vemos! ¡Más, más grupos! ¡Y más sorpresas! ¡Gracias a todo nuestro jurado! ¡Gracias! ¡Gracias por participar!